Música Hola amigos, estamos en Viveros LB donde nos hemos enterado que aquí se alquilan parcelitas huertecitos de 100 metros cada una y un precio muy bueno al mes vamos a conocer a Machín, hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien Eres agricultor y que utilizas la permagricultura Se llama permacultura ¿Cómo permacultura? Agricultura permanente Permanente Sin químicos, eso es la cosa clave Eso es el secreto, ¿no? No hay que usar químicos, se pone cosas naturales, círculos y bueno, yo estoy muy en lombriz ¿Esto qué es? Esto es lombriz, mira Mira, mira, mira ¿Lombrices? Sí, tenemos lombrices aquí y esto, este sistema es para poner en compost residuos de cocina Esto es todo residuos de cocina ¿Resilos de cocina? Sí, mira, se ve que queda un poco de papa de, 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 eh, manzanas, ¿no? No, esto me parece que es cebolla y judía Bueno, pero se convierte así Mira, mira Te voy a explicar cómo funciona porque empieza, en realidad son tres plantas Sí Uno, dos, y hay un tercero cuando esto está lleno Ajá Empiezas con la primera, con los residuos de cocina Sí Se llena, mira Se llena, eso es lo que queda pero se llena hasta aquí y cuando está lleno se pone la segunda Ajá Y con la segunda se empieza llenando y las, las lombrices están trabajando pero claro, abajo de, de todo son, son agujeros para que, para que los lombrices puedan subir Entonces, ahora mismo se han quitado, hay varios aquí pero se han quitado de aquí dejando eso, es un compost de maravilla de mucha energía, de muchos nutrientes De excelente calidad, ¿no? Eso es la mejor calidad que hay El oro para las plantas El oro, el oro, el oro Entonces, cuando tienes esto lista se pone encima la segunda y claro, cuando la segunda está llena se pone la tercera tenemos, no tenemos aquí la tercera pero cuando, cuando la tercera está llena de abajo, todos los lombrices van a ver subido y esto está como está, o el mismo, limpio de lombriz lista para poner las plantas y es un ciclo así Qué fácil Qué fácil, qué fácil parece Sí, sí, y claro, eso es lo de la permacultura Mira, estos son los mejores agricultores del mundo ¿Cuántas horas trabajan al día? 24 horas esta gente No descansa Y mira, cada día esta gente convierte material de su propio peso diario cada uno y la población se dobla cada mes Cada mes se dobla Si hay comida Si no hay comida, paran Son muy listos esta gente Pero eso es como funciona con los lombrices ¿Y qué comen? ¿De todo? Comen de, bueno, esta gente Estos lombrices son, se llama California Red que son de, bueno, no son solamente de California pero tienen la fama de California y estas son muy especializadas en el compostaje este residuos de cocina Les encanta Les encanta Pero también les encantan muchas más cosas Yo tengo en casa, yo tengo dos sequines, yo tengo un caballo y cada día tengo un carrito de caca de caballo Y esto, esta gente les encanta Y esto, esta gente les encanta Les encanta Yo soy un multimilionario de lombrices Bueno, y esto se puede tener en casa, ¿no? Yo sí, totalmente Sin problemas, ni olor, ni nada Pero eso te voy a preguntar El estar echando comida ahí constantemente en los residuos ¿Llega a oler esto en la casa? No, no Mira, hay que retenerlo en condiciones Si se moja demasiado Va a deshacer Pero cuando sabes algo del rollo Se ve y se sabe Por ejemplo, si se va un poco mojada Yo pongo un poco de papel De periódico Y se absorbe Y va bien siempre Y se come en el papel de periódico también Todo, todo Todo Bueno, cualquier material orgánico El líquido, esto se llama el té Porque esto sale de la materia cuando se está deshaciendo Y esto es una cosa fuertísima de fertilizador Es un abono, ¿no? Es un abono Pero hay que poner 10 agua a uno de estos Por razón de esto está muy fuerte 10 a 1 Uno de estos a 10 de agua Y con esto, boom Y se da Si cualquier planta no tiene un poco de enfermedad Se da un poco de esto y boom Sube, sube Magníficamente Se nota Dos días y boom Se nota la diferencia Qué bueno Esto es un medicamento ¿Cuánto cuesta esto? Uno de estos, no sé, 80 euros o algo así Unos 80 euros No importa Si hay un poco de sol entrando Tienes comida Tienes material Hay que tener un poco de sol, ¿no? Hay que tener un poco de sol para las plantas Para hacer la fotosíntesis y funciona Eso para las plantas, digo Exacto Pero esto es una comida para plantas de maravilla Entonces nadie tiene un excursus para no crecer su propia comida Ya está Muy bien Y gratis Totalmente gratis Y además cuidamos el medio ambiente porque estamos ahorrando un montón de residuos Los residuos que van al landfill y sale el vitamino Que no tiraríamos en la basura sino que lo convertiríamos en abono en casa Exactamente Exactamente Y gratis Y bueno, y gratis Y aquí lo explicáis todo perfectamente, ¿no? Aquí Todo ese tema ¿Lo usan las personas que alquilan aquí sus huertos? Sí, 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 sí Pero yo estoy ahora mismo, ahí arriba Una cosa de la permacultura, una de las más importantes Es la condición de la tierra Lo importante es dar vida y nutrición a la tierra Para que las plantas tengan buena salud Y cuando las plantas tienen buena salud No hace falta ni pesticidas ni herbicidas Porque pueden aguantar ellos Porque tienen buena comida ¿Y con esto le das vida? Sí, esto va bien Sí, pero ahí arriba estamos haciendo cantidad de compost Porque tenemos un de acuerdo con una de las compañías que recoge materiales orgánicos a las urbanizaciones Sí Y estamos recibiendo materiales de ellos Trichurada Sí Y yo estoy organizando este material Voy mezclando con el cierre Dos de la material a una de cierre Y añadiendo microorganismos Un serie de microorganismos Que están culturados por los japoneses Y estos microorganismos son capaces de adelantar rápidamente el compostaje Por ejemplo, el material que tenemos no puede tardar un año Si dejamos como es Pero cuando yo hago mi tratamiento En dos meses Diez semanas Estamos listos con material que se puede usar Y material muy rico Muy bien Lleno de vida Lleno de vida Que es lo que Es lo que es lo fundamental Y ahora Hay que darle buena comida Ahora se ha puesto de moda ¿No? Dar vida Bueno Lo que pasa La tierra ¿No? También esta vida Mucho mejor Lo de siempre Mucho de los huertos Machín ¿Vamos a ver los huertos? Claro Pues venga Bueno Pues ya hemos llegado Aquí estamos Con Machín Que ya está trabajando ¿En dónde? ¿Qué estás haciendo? Bueno Esto Es una cosa muy importante Esto Es un fabricador De El compost ¿Esto fabrica el compost? Sí Sí Tenemos la suerte De tener un material Que viene Tichurada De las urbanizaciones Es un material orgánico Es un poco bruto Pero yo voy mezclando Dos partes de aquel Con una parte de cierco Porque tenemos Un montón de caballos En ese alrededor Y poniéndolo Mezclando Y mira Esto son 10 días Y ahora Se nota Esto es lo que se nota Después 10 días Está adelantando magníficamente Y lo que voy haciendo Bueno Y esto Esto lo he hecho aquí Pero esto lo tiene lombrices ¿No? Sí Esto tiene lombrices Y tiene esto Que son microorganismos Que yo voy poniendo esto Ah Tú pones los microorganismos Sí Esto es muy importante Porque lo que tenemos que organizar Es una tierra Con mucha vida Y con muchos nutrientes Entonces Esto hace muy bien el tema Y lo clave es que Hace muy rápido Después dos meses Esto está lista Para poner En vez de un año Que va a tardar Si no hacemos el tratamiento Ajá Muy bien Esos microorganismos Se compran Eso Esto es de Japón Esto viene de Japón Los japoneses les encantan los microorganismos Les encantan Muy bien Bueno y esto va luego En poco tiempo Dice que en dos meses Lo que voy a hacer En una semana Voy a quitarlo Y girarlo Dar de aire Dos días más o menos Poner De todo Un montón más de esto Y reponer Ajá Y dejarlo Tres, cuatro semanas más Y listo Muy bien Para usar Bueno pues Machín Aquí están las parcelitas La parcela La gran parcela Sí Sí Bueno Lo que pasa es que La he dividido En huertecitos De 100 metros Exactamente Pero hay mucha gente Que no quieren 100 Entonces por ejemplo Aquí En este 100 metros Son 5 personas A ver Y esto Y esto es Sistema de permacultura Aquí Esto es un tío aquí Otra una chica por ahí Esto Y otro Para ahí Otro allá Y eso es lo mío Aquí Y esto es un sistema Que tú tienes un trozo aquí también ¿No? Sí, sí Esto se llama Una huerta elevada Que es un sistema De la permacultura Que se hacen láminas Por esto Ajá Y empezando Bueno Yo tengo Yo tengo gallinas Entonces Yo empiezo con esto Con caca de gallina Con caca de gallina Y después Lombriz Después un poco Trichurada De cocina Sí Después cartón Pero cartón gordo Y mojada Esto trabaja muy bien El cartón Primera cosa Funciona como Como una esponja Reduciendo La cantidad de agua Que hay que irrigar Y enseguida Le quita Todas las malas y hierbas Debajo Y cuando estás quitando Hierbas malas Es muy fácil Porque son todos Desde arriba Del cartón Y se pone Facilísimo Es un sistema De la permacultura Que el objetivo Es tener Buena producción Y bajar el trabajo Para no que hay que Trabajar tanto Y para Ahora El agua Esto es fundamental Pero tú ¿Dónde te has preparado Para saber tanto? Yo Hace años Yo hice un curso De la permacultura Y estoy ya un par de años Practicando esto Entonces Y los resultados Son excelentes Hombre Funciona Funciona Y sin tanto trabajo Lo que dicen los permaculturistas Es 70% del tiempo Es mirar Observar Y 30% Trabajar Me encanta esto Que bueno Y funciona Funciona Bueno ¿Cuánto cuesta alquilar Un huertecito? Esto es un euro al día Un euro al día Exactamente Unos 30 al mes Y tiene sus 100 metros 100 metros Que son bastantes Y son bastantes Y claro Dos personas La mitad a mitad Quintio euros al mes No es pasta Y la cantidad de comida Que sale Lo que es Lo magnífico De la Costa del Sol Es este Especialmente El tapona Porque este tapona Tiene una tierra De maravilla Que en todo el año Estás comiendo De la tierra Y eso es una cosa Muy importante Me parece Para el futuro Porque estamos En una época De cambio Con el petróleo Y todo esto Y claro La agricultura Depende De tanto Del petróleo Teniendo permaculture Es decir Con todo sistema Orgánica Sin químico Primera cosa Es que tienes Una mejor comida Una comida sana Y claro No hay ningún químico Entonces El precio Queda controlado también Ajá Muy bien Perfecto Bueno Pero cualquier persona Vosotros le asesoráis En caso de que no sepan Qué tipo de ayuda Puede recibir Yo sé algo Pero no mucho Pero yo tengo Un amigo aquí Ángel Que sabe de todo Entonces Se le puede preguntar A él Y él Les va a dar Alguna idea De lo que quieren hacer Y tal Muy bien La persona Cuando alquila el huerto El agua le entra Cada uno tiene su propio agua Que está dentro del precio Ahora Está bien Es un regalado Esto en realidad Es una ganga Luego ya Luego trabajarlo Y todo lo demás Ya corre a cuenta De la persona Que lo alquila Exactamente Y tal Las hierbas Ellos hacen lo que Les dan la gana Ajá Ellos hacen Sin químico Es la única regla No hay químicos aquí Nada de químico Cero 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 Perfecto Bueno Muy bien Bueno esto es grande ¿Verdad? Ahora mismo ¿Cuántos hay alquilados? Hay 100 parcelos aquí 100 parcelos Y son no sé ¿Quién se ha alquilado ya? Algo así Vente conmigo Maxi Cuéntame ¿Qué están haciendo allí? Eso es Ángel Que sabe ¿Sí? Sí ¿Qué está haciendo? Está arando ¿no? Está preparando Este troto Para cosas Para el verano Para plantar sus tomates Y hacer mis cosas Ajá Para Ángel Es el hombre clave Mira a ver Muy bien ¿Qué sabe? Ya sabe 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 Yo sé algo Pero Me encanta que esté aquí Este tío ¿Sabes? Sí, sí, sí Perfecto Porque él está trabajando En esta misma tierra Años y años De Estopona ¿Qué tiene aquí plantado? ¡Oh! Aquí hay de todo Tiene de todo Tiene de todo Tiene de todo Presas Hay salado un poco El canal Es un Bueno Y 100 metros Hemos dicho que es Es de este punto Ahí Voy a apagarme Desde aquel punto Ahí Eso Ahí Es mucho Todo esto Hola Ángel ¿Cómo estás? Está trabajando Bien Explícame un poco ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Explícame un poco ¿Qué tienes plantado En tu huerto? Aquí pues Tresluga Cajofarro Begoña Los tomates Ahora De esta hora Los cimientos Un poquito Ahora De hierro Y ahora Esto se prepara Para la cosecha Del verano ¿Y cuánto tiempo Le dedicas a tu huerto? A la semana Un montón De horas diarias Un montón De horas diarias ¿No? Para que esté así De bien Para que esté así De bien Si no Si no tenga hierba Claro Que necesita Cuatro horas diarias Esto necesita Un mantenimiento ¿No? Diario Si no Esto no sale Bueno Sale Pero no sale Igual que Y más de De la manera Que es para esto Que es ecológico Todo Esto necesita Mastillado Ajá Y lo otro Es porque No se le puede Carabono Y es distinto Muy bien Y la tierra De aquí es buena ¿No? Mira la tierra La tierra Lo que pasa Que la vamos Haciendo nosotros Echándole un Compotente Que hay De hojas secas Y que se van pudriendo Y más cierto De caballo Y se va haciendo Una pesca Y ahí Mira la tierra Perfecto Muy bien Pues muchas gracias Vale Dejamos que siga trabajando Estoy de Alguna gente Puede preguntar ¿Qué está pasando aquí? Porque esto ya Esto es para Coger Semillas Estoy dejando Para que Para coger Semillas De las lechugas Tú lo tienes Esto para semillas Estoy poniendo Para semillas Esto Perfecto Bueno Machín Pues muchas gracias Por enseñarnos Todo Ajá Y explicarnos Nada Eso que no conocíamos Que es la permacultura Eso es la permacultura Y vamos a Sin químico Fundamental Fundamental Así vamos a durar Muchos años más ¿Verdad? Hombre Esto es el futuro En realidad Sin químico Machín Chao Adiós Con gente Directivo De bodega Que viene Y nos Asentan un vino Y lo vamos a catar Tenemos aquí abajo Una sala preparada Para estos eventos Vamos a ver La que botellones ¿No? Bajamos